Brasil la veo, digamos, todavía con muchas dudas, está estrenando técnico. Caramba, el podio de la Copa América. Colombia está para ser protagonista. Estas cuatro selecciones, mucho del momento de Lionel Messi. Lo que ha hecho que todo el mundo mire a Colombia es el que en el camino, en partidos preparatorios, ha dejado a grandes como Alemania, como la selección de España, y haya no solo ganado, sino que haya jugado bien. Que se le vea a un equipo con estilo. Ese es tal vez lo que ha convidado a muchos expertos, entiendo que el último fue el Tata Martino, en decir que hay que mirar a Colombia como una de las grandes favoritas. Yo creo que Colombia en esta Copa América está para ser parte del cuadro de honor. Y nos encantaría, creo que es la ilusión de todos los colombianos de verla en lo más alto. Ha sido una tendencia en las últimas Copas. Colombia ha estado ahí, en ese escenario del tercer cajón, de ser campeones hace 23 años. Y yo creo que hoy puede ser una selección que si gestiona bien este reto paso a paso, nos puede dar inmensas alegrías. Yo la veo favorita por la racha positiva que trae resultados. Si bien es cierto, la tanda de amistosos son de examen, de preparación, de ensayar, de mirar línea por línea, eso es verdad. Pero también es cierto que en la eliminatoria va invicto. Viene de enfrentar a una España que algunos de pronto dicen no, fue la suplencia. Una España importante, una Alemania importante. Más que todo eso, lo que pone en el terreno de juego y lo que plasma allí es la familiaridad, ese engranaje que está teniendo con los veteranos, un James, un el arquero, un Camilo Vargas, un Jerry Mina, que son digamos un poco ya más grandes, con unos Sinisterras, con un Yacer Asprilla. Esa renovación y esa mezcla creo que va a dar bonitos y buenos resultados. Por lo menos para llegar a la final. Bueno, yo creo que Colombia está para muchas cosas. No solamente lo vimos ahora en los partidos de preparación, enfrentando a Alemania, enfrentando a España, enfrentando a la misma Rumanía que acaba de, digamos, de lograr una victoria arrancando su Eurocopa. Yo creo que esta selección Colombia está para muchas cosas. Está para ser protagonista, está para, ¿por qué no ilusionarnos y alcanzar el título? Yo creo que hay muchos jugadores que están en deuda y pueden alcanzar algo con esta selección Colombia. El caso de Ospina, el caso de James, el mismo Jerry Mina, yo creo que por la mente de ellos deben estar pasando en ser protagonistas y, ¿por qué no?, alcanzar el objetivo y ser campeones de la selección Colombia. Yo digo que la selección argentina vuelve a refrendar título y Colombia va a estar jugando esa final. Y después estarán entre Uruguay y Brasil disputando el tercer lugar. Caramba, el podio de la Copa América. Bueno, vámonos de frente. Yo siento que el uno puede ser Colombia, el dos puede ser Uruguay y en esa tercera plaza puede estar la selección de Brasil. Ese puede ser el camino rotando esas tres plazas entre los protagonistas. Yo creo que sí o sí, en el orden que tú quieras, debe estar Colombia, debe estar Argentina y debe estar Brasil. Para mí, Colombia, Uruguay y Argentina. Para mí esos son los tres y Colombia campeón de la Copa América.